El principio del destino Cuando todos tienen todo ¡Pendejo! No tienes nada que contarme Voy a hacerle una pregunta Tengo la obligación de hacérsela Usted ya lo sabe Porque Dios me tenía que castigar con la misma historia Hija, Dios no castiga Dios nos da la libertad de escoger Lo que pasa es que siempre vivimos escogiendo lo mismo Con todo el respeto que usted se merece Lo único que yo le estoy pidiendo es que Jessy lleve una vida normal La misma que siempre ha llevado aquí Es lo mejor para nosotros Jessy ya no tiene una vida ¡Ay, qué rara! Nos vemos aquí mañana ¿Estás seguro o no estás seguro? ¿Los dos están seguros? Una manzana pudrida Tienes 17 años Fue podrida lo demás Y es la primera vez que cree que te la traje ¿No se dice en lo que soy de una sorga? Hasta aquí llego yo, mamá ¿Qué me querés? ¿Qué me querés? ¿No sabes lo que es amar? ¿Estás de acuerdo con eso? No se trata de estar de acuerdo o no ¿Es un abrón? ¿Un cuerpo de estudiantes se manifiestan? ¿Usted no puede saber lo que todos quieren?